En Morelia se encuentra listo el inmueble que recibirá a poco más de 100 niños procedentes del albergue La Gran Familia de Zamora. En este albergue, ubicado en el fraccionamiento Erandeni de Morelia, tiene camas y colchones nuevos, hay baños individuales para hombres y mujeres. La Secretaría de Salud Estatal que administraba este inmueble lo entregó oficialmente al DIF Michoacán para que sea el nuevo hogar de estos niños que dejarán definitivamente su anterior albergue de La Gran Familia de Zamora. Aquí les presentamos las condiciones en que recibirá este albergue a los nuevos habitantes desde este viernes 30 de julio. La PGR continúa su proceso de identificación y entrega a los padres de familia y la penúltima etapa en el albergue de Zamora será la entrega de los menores al DIF Michoacán. La última etapa será terminar el inventario y colocar los sellos del inmueble asegurado para que quede cerrado definitivamente. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, Informa, Cuasar TV. Gracias. 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 Gracias.